¡Paso! Así quedó la casa de Carlos y Panaqué después de soportar dos días de intensas lluvias. Bueno, como verán, mire, a raíz de la lluvia, mi casa colapsó, los techos, todo, como verán, ha colapsado. El techo de la casa, ubicada en la cuadra 1 de la calle Huamachuco, se dio ante la acumulación del agua. Sí, son sillas de adobe, pero adobe de barro, todo eso, ¿no? Por eso colapsó también, el peso, la lluvia, todo eso se ha ido acumulando y cayó. La parte del fondo también ya está por colapsar, está con gotera. Sí, ya colapsó también, incluso atrás, y solamente ahorita le he puesto hace un cuarto de hora, le he puesto una viga, una viga no le he puesto para que pueda sostener, pero si se viene ahorita la otra lluvia, ya se, no aguanta, se viene también ya, porque ya está feo todo adentro. Todos los vecinos, por ejemplo, me están apoyando, ¿no? Con mis hijos, mi esposa, en alimentación, todo eso, y estoy agradecido de ellos, ¿no? Algunos están ahí haciéndose presentes, ayudándome acá también, y... La familia de Carlos y Panaqué perdió sus muebles y enseres. Ahora, ellos son apoyados por sus vecinos. Perdió todo, está en la cama, todo, todo, camarotes, todos los muebles están abajo, todo, todo están abajo. Lo poco que podía juntar, eran hasta afuera. Lo bueno es que ustedes se han puesto a recaudo antes de nada. Sí, eso sí, gracias a Dios, ya sentíamos eso, que iba, estaba un poco ya, entonces salimos a esa hora, y con mi esposa y mis hijos hemos salido a la calle y todo ya, bueno. Esta familia damnificada pide a las autoridades que lo apoyen con material, ya que ahora no tienen una vivienda. Vienen las autoridades, ¿no?, que se hagan presente, porque sabemos que no soy el único, ¿no? Hay varias familias afectadas acá en el distrito, ¿no? Y, bueno, que se acuerden, pues, ¿no? Así como en este caso, hay más de 10 viviendas que han colapsado en el distrito de Casa Grande.